MG Health and Aesthetics abre una nueva sucursal en la Colonia del Valle y en Witsi TV fuimos a conocer este lugar que será lo más espectacular para tu belleza. Hola amigos, soy el Dr. Gamaliel Román invitándolos a la nueva apertura de mi consultorio en la Colonia del Valle. Estamos aquí en Avenida Eugenia 516 en el piso 3 con unas instalaciones modernas para que se vengan a consentir un rato y por acá los esperamos con muchas promociones 30, 40 y 50% de descuento extendiéndolas todo el mes de junio. Doctora Ana Becerril, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se siente con la llegada ahora a estos consultorios de MG? Pues bueno, muy contenta porque Gamaliel ha sido uno de los alumnos favorecedores de nuestro diplomado y muy contenta de que esté aquí y poder colaborar también con él para darle mucho mayor apoyo a todo lo que es la medicina estética en México. De todo lo que es este conjunto me imagino que tienen aparte no solamente lo que está haciendo aquí Gamaliel, sino también que otras cosas ofrecen. Pues bueno, es todo lo que es el tratamiento integral, medicina anti envejecimiento para desintoxicar, todo lo que es rejuvenecimiento facial y corporal, apoyo nutricional, entonces es una sinergia padrísima la que vamos a estar haciendo aquí con el doctor Gamaliel. Le estamos dando aquí todo lo que necesita la orientación nutricional, el tratamiento preventivo, el tratamiento curativo y correctivo de lo que es el envejecimiento. Pues bueno, yo tengo la especialidad en medicina estética anti envejecimiento y nutrición, yo estudié en Palma de Mallorca en España, en la Universidad de las Islas Baleares. Ya estamos a la vanguardia, ya estamos posicionándonos como uno de los países donde más tratamientos estéticos se realizan, entonces los médicos tenemos esa obligación de estar siempre a la vanguardia, de estar siempre con los mejores tratamientos y con las últimas tendencias, entonces en aparatología, en tratamientos no invasivos y correctivos estamos nosotros marcando ya esa tendencia. Los esperamos aquí en Avenida Eugenia 516, en el interior 3, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Hola, soy Araceli Choperena, represento a Sac Pharma México y estamos presentando la tecnología de punta en México para depilación definitiva con un láser de diodo. Tenemos la ventaja ya que estamos en la clínica del Dr. Gamaliel y esta forma de depilación es para todo tipo o color de piel y también para eliminar vello residual. La ventaja de esta máquina es que en la tercera sesión ustedes ya van a empezar a ver cómo el pelo va disminuyendo y se va quitando. Otra ventaja que tiene es que las sesiones son cada dos meses y son muy rápidas. 25 minutos ya está hecha una pierna, las piernas completas y sobre todo que es tecnología de punta española ahora aquí en México. Otra ventaja de la máquina es que les va a ofrecer eficacia y sobre todo seguridad. No van a tener quemaduras y sobre todo ustedes van a estar muy a gusto porque si van a ver cómo el pelo va disminuyendo en cada sesión. Ahora lo pueden encontrar aquí con el Dr. Gamaliel a muy buen precio, un excelente precio y sobre todo con muy pocas sesiones. En hombres máximo 11 sesiones, en mujeres 6 a 7 sesiones. Y entonces ustedes van a ver que su vello ya está totalmente desaparecido. La máquina funciona vía la melanina, busca el bulbo piloso y lo elimina digamos que haciendo una cauterización. Es por eso que cada depilación, bueno cada sesión es cada dos meses porque necesitamos esa fase anájena del bulbo piloso para eliminarlo completamente. Bueno y por apertura de la nueva sucursal en la colonia del Valle, Neugenia 516 piso 3, por cada paquete de depilación que tú compres se te va a regalar un peeling. La promoción es todo el mes de junio. También tenemos un producto especial para después de tu depilación. Este producto se llama Gel de Hipericum. Tiene la ventaja que después de tu depilación lo que va a hacer es te va a hidratar, va a calmar y va a desinflamar. Es también un producto específico del Dr. Gamma, no está en farmacia y sobre todo que tiene la ventaja de que tu depilación va a ser confortable y te va a calmar todo el disconfort que puedas tener. También lo puedes utilizar después de una exposición al sol o una exposición a rayos VAVB. Y dile adiós a las líneas de expresión con un super producto que se llama JVAC Complex. Este producto está actuando a nivel de grosor y extensión de las líneas de expresión y en dos semanas de uso el 67% de esas líneas de expresión van a estar disminuidas o muy mejoradas. Y también nos va a evitar que las líneas de expresión que son prematuras no salgan. Este producto también lo puedes encontrar solamente aquí en la clínica. Pregunta por JVAC Complex. Agenda tu cita al 4171-5109 de 10 de la mañana a 7 de la noche y con gusto te atenderemos para tu depilación o cualquier tratamiento estético. El Dr. Gamaliel te espera en MG Health Anesthetic Clinic. Bueno y estamos ya aquí felices con Lisbeth Garay que es parte del personal. Cuéntanos qué haces aquí por favor en MG Health Anesthetic. Pues aquí yo cumplo funciones de enfermería, soy asistente y enfermera del Dr. Gamaliel y las funciones pues brindan una atención al paciente que se vaya satisfecho. Hay varios tratamientos que se llevan a cabo, carboxiterapia, blefaroplastía, cirugía en sí. Bueno pues siempre tratamos de decir que tengo una recepción de lo mejor desde que ingresa, que se anuncie para que sea tratada lo más rápido posible. Les invitamos a que vengan a la clínica MG. Hay diferentes tipos de promociones, muchas cosas que pueden venir a conocer. Estamos en varias sucursales, estamos ahorita en la apertura de la clínica del Valle. Es un consultorio que se acaba de abrir, también estamos en Coyoacán y en Ansures. Los invitamos. Hola pues estoy feliz de la vida de estar aquí en esta inauguración. Ya por fin, el esperado día que todo el mundo queríamos ya que llegara, pero por fin ya estamos aquí, estamos brindando, estamos muy contentos. Y queremos desearte por lo menos yo, de mi parte, Artemio Sánchez, tu relacionista público, que espero que te vaya muy bien, que este sea no solamente el cuarto, sino el parte de aguas para que abras muchísimos lugares más. Te quiero mucho y te deseo lo mejor y ya sabes que estamos para servirte. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Gama, amigo querido, es la primera vez que visito México y de verdad muy feliz. Una experiencia muy nutritiva, ver todos los procedimientos que haces y espero que te vaya bien y los mejores deseos de mi parte. Gama, te deseo mucho éxito y espero que esta convivación, esta cinega que vamos a hacer, dure mucho tiempo. Felicidades. Yo estoy muy contento de estar aquí y felicidades por la nueva secundaria, estamos padre y esperamos que nos trajamos a ti en Gama y a todo que eres una navidad. Me veo, yo tengo muchas cosas que decirte, pero la primera es que estoy muy orgullosa de ti. Sé que este va a ser un nuevo reto, pero va a estar lleno de éxitos y de muchas alegrías. Felicidades por esta nueva inauguración. Te quiero mucho, te amo. Gama, pues muchas felicidades, muchas gracias por venir a compartir contigo uno de estos logros en tu carrera y pues que vengan muchos más. Te deseo el éxito del mundo, yo sé que todo empieza desde cero y vas avanzando muy bien y los mejores de mis éxitos. No, lo mejor que... Románcillo, pues ya sabes que siempre hemos estado junto desde el inicio y hasta el final. Esa es otra clínica más, pero más que viene. Mucho éxito. Bueno, pues yo te deseo lo mejor y gracias por todo y esperamos que sigas abriendo muchísimas más clínicas y pues sabes que siempre vamos a estar contigo y te vamos a apoyar para todo. Gama, sabes que te quiero mucho. Gracias por brindarme la oportunidad de trabajar contigo y me siento muy orgullosa por estar siendo parte de tu equipo. Los mejores deseos para otra clínica que estás abriendo. Bueno, Gama, pues yo te deseo lo mejor. Eres un ejemplo a seguir. Me da mucho gusto formar parte de tu equipo y pues espero y sigamos y sigas creciendo en este proyecto que tienes y que vas muy bien. Gama, yo quiero ser muy breve. Gracias por la oportunidad que me estás dando en elaborar con este gran equipo. Créeme que es un proyecto de muchos que vamos a iniciar juntos. Siempre te voy a desear lo mejor porque ya eres una persona exitosa y vas a llegar muy lejos. Por éxito más, estamos orgullosos de ti y siga adelante. Gama, te deseo lo mejor. La gente que aporta la belleza humana es increíble. Que todo se te regrese multiplicado por mil y pues a ponernos guapos, que habemos muchos felices. ¿Qué puedo decir? Mucho éxito. Espero que sigan habiendo más clínicas como esta y pues simplemente que te vaya muy bien y que tengas mucho éxito con esta y las demás clínicas que puedas abrir más adelante. Yo quiero decir que yo soy un ejemplo de todo lo que se puede lograr. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Algunos faltaron, pero están presentes en esencia, yo lo sé. Quiero agradecerles por acompañarme. Fue una reunión flash, básicamente. Pero no podíamos dejar pasar este nuevo proyecto. Es un reto nuevo y pues esperemos que avancemos. La idea es cubrir las necesidades de toda esta zona. Hacer una sinergia y un equipo con la doctora Ana Becerril, que pues ella tiene ya una trayectoria muy grande en este campo. Y pues gracias igual por haberme invitado a ser parte de su equipo y que venga lo mejor para este nuevo proyecto. Salud. Salud. Bravo. Bravo. Felicidades. Doctor, ¿cómo se siente con este nuevo consultorio que está abriendo en la Colonia del Valle y qué expectativas tiene de él? Pues mira, la Colonia del Valle siempre ha sido una zona muy concurrida y con una ubicación muy privilegiada. Entonces, es un punto céntrico para todas las pacientes y clientas y para los pacientes. Pues cada consultorio ha sido un reto. Entonces, pues lo que te puedo decir es que estamos con todas las ganas de que esté llena la agenda. Entonces, pues traemos toda la actitud y toda nuestra confianza de todo mi staff. Así que, pues los esperamos por acá. ¿Aquí qué tratamientos se van a ofrecer? ¿Va a ser igual que las demás sucursales? Entonces, esta clínica como tal va a ser no invasiva. Aquí tendremos toda la parte de medicina estética y tratamientos tanto capilares, corporales, faciales y reductivos. ¿Qué promociones va a manejar ahorita por apertura? Porque estamos muy contentos con esta apertura. ¿Qué promociones hay? Tenemos 50, 40 y 30 en tratamientos no invasivos y en cirugía estética y plástica. Ya saben, están cordialmente invitados. Es Avenida Eugenia 516 en la Colonia del Valle. Estamos entre Adolfo Prieto y Providencia, el piso 3. Nuestros números ya lo saben, 4171-5109. Por acá los espero y pues llámenos. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular. Gracias. 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 Gracias.